Las enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte entre mujeres mayores de 20 años. Están lanzando una nueva campaña que se llama Go Red por tu corazón para concientizar a la mujer hispana de la primera causa de muerte que son los problemas del corazón. Entonces hay que prevenir todo esto. Entonces, bueno, pues sí es importante hacer ejercicio también. Pues debería hacer mucho más ejercicio del que hago. Aquí en la alfombra, de la décima entrega oral de los Latin Graves. Soy Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, Go Red Corazón. Go Red Corazón, yo soy Natalia Lafourcade. Nosotros somos Montes de Blanco y Go Red Corazón. ¿Por qué estás vestida de rojo? Me alegra que te hayas dado cuenta. Mira, yo vine aquí a los Latin Grammys con una causa muy importante, con la Asociación Americana del Corazón. Soy la portavoz de una campaña que se está lanzando aquí en Las Vegas que se llama Go Red por tu corazón. Que ha sido, bueno, soy la portavoz de la Asociación Americana del Corazón. La cadena de tiendas Macy's se sumó a este esfuerzo y ofrecerá hasta el domingo una rebaja del 20% a todos los clientes que vistan de rojo. Vamos a Los Ángeles con la doctora Alisa para que nos cuente un poco más. Adelante, doctora. Gracias. Mientras una de cada 30 mujeres en Estados Unidos muere de un cáncer del seno, una de cada 3 mujeres muere de una enfermedad cardiovascular. Una de cada 10 mujeres latinas padecen enfermedades de corazón. Esto es debido a varias cosas, debido al ritmo de vida tan acelerado que llevamos, ya que nos preocupamos por todos los demás y nos dejamos a nosotras. Se celebra el Día Nacional de Vestirse de Rojo para crear conciencia y además, bueno, diga, estoy de rojo, hay que crear conciencia, hay que cuidarse el corazoncito. Porque hoy se está celebrando el Día del Corazón y la Asociación Americana del Corazón pues está lanzando una campaña que se llama Go Red por tu corazón. Y la razón principal es porque hay que crear conciencia de las enfermedades cardiovasculares. Miles de estadounidenses saldrán a la calle vestidos de rojo en apoyo a la lucha contra el enemigo número uno de la mujer, las enfermedades cardíacas. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre las mujeres hispanas, algo desconocido en nuestra comunidad. Si alguien me hubiera dicho en ese momento, te va a dar un infarto, yo le he dicho que estaba loco. Cada minuto muere una mujer hispana. El propósito de Go Red por tu corazón de la American Heart Association es informar y llevarle toda esta información a las mujeres hispanas y latinas. Que se llama Go Red por tu corazón es una campaña dirigida a las mujeres hispanas. En mi corazón, yo apoyo a Go Red por todas las mujeres. ¡Go Red Corazón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.